Hola, bienvenidos a este otro capítulo, creo que es el capítulo 4 de nuestro megacurso de Dove Premier Pro 2021, donde sabrás y tendrás los conocimientos básicos. Bueno, empecemos con el curso de una vez. Aquí ya tengo las fotos, si ustedes vieron el capítulo anterior, se darán cuenta de que para el ejemplo, iba a ser un video promocionando una campaña publicitaria para un video de perritos, o una vertiente veterinaria, o lo que sea. Pero digamos que para que tenga sentido el video, necesita ser de perritos, aquí tengo varias imágenes, videos de perritos, aquí hay una imagen estática, aquí hay varios videos, y ya les voy a enseñar, pues, como añadir cada uno. Lo primero que vamos a hacer es añadir la pista de audio, que es esta, vamos a añadir, añadirla, vamos a darle acá, es bueno, yo leí acá, pero es para arrastrarse el audio. Si quieren, simplemente arrastrenlo, solamente arrastrenlo completo y ya, no hay ningún problema, vamos a hacer esto más pequeño. Y aquí tengo varias imágenes, y quiero que estas imágenes se reproduzcan al ritmo de la música, entonces para hacerlo vamos a hacer cortes. El primer video que quiero añadir es este, entonces lo añadimos y reproducimos. Bueno, aquí quiero hacer un corte cuando el piano hace tan, cuando hace ese sonido. Ahí hace tan. Pues yo quiero hacer un corte, como hago el corte. Hay dos formas de hacerlo. Una es simplemente cogiendo la herramienta cuchilla con la tecla C, y dando clic en este espacio. Y con la tecla de selección seleccionamos y borramos el sobrante. La otra opción que tenemos disponible sería pararnos acá, donde necesitamos hacer el corte. Aquí, y damos control K, y eliminamos los sobrantes. Estas son las dos formas de hacerlo. Ahora, si tú ya tienes marcadores, que ya te enseñaré a crearlos. Para crear marcadores te paras en el lugar donde quieras. Pongo acá, y le das M. La tecla M, aquí ya se crea un marcador. Aquí está el marcador. Si le das clic en el marcador, este puntero se va a posicionar justo en este lugar. Entonces, si tienes marcadores, es muy buena la opción de cuchilla. Porque como ya te sabes la ubicación de donde tienes que cortar, solo vas dando clics, clic, 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 y así. Lo mismo puedes hacer con el audio, clic, 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 clic. Pero bueno, yo no quiero dividir el audio porque quiero dejarlo así, no quiero cortar el audio. Voy a quitar el marcador por ahora porque no es necesario, y solo voy a cortarlo. Reproducimos desde el principio. De hecho, con la tecla Inicio de Windows, puedes irte al inicio del video. Ahí ya el corte es perfecto. Ahí ya es calculado. De hecho, para poder ser más precisos, en donde queremos hacer el corte del video, como nos vamos a basar en el audio, vamos a hacer más grande esto. Perdón. Es esto. Hacemos clic acá. Y lo arrastramos. Aquí ya tenemos mayor control. Igualmente, si nosotros arrastramos esto, ya se podrá apreciar el audio. Esto con otros editores probablemente no pase. Entonces ahí ya se crea el corte. Ya tenemos el corte. Y lo que vamos a hacer es añadir otro video. Digamos que este, por ejemplo. Lo arrastramos. Y nuevamente el video es muy largo. Pero vamos a reproducirlo a ver qué pasa. Digamos que aquí lo quiero cortar. Pero, ¿qué pasa? Pasa que el video, pues, se reproduce de una manera muy rápida. Y no se, pues, como que no, no se siente la canción, la profundidad de la canción. Porque la canción es más lenta. Y es más relajante. Si ponemos un video muy rápido, pues no se va a sentir. Pero bueno, no se va a sentir esa suavidad de la canción. Pero bueno, eso depende de lo que necesites hacer. Yo en este caso, aprovechando que el tutorial, este tutorial es largo. Este capítulo es largo, pues, te voy a enseñar de una vez a cómo cambiar la velocidad del video. Para cambiar la velocidad del video, le das clic derecho acá. Le das velocidad de duración. Y aquí hay un panel de control con, pues, la velocidad. Aquí te muestra la velocidad y la duración. Si aumentas la velocidad, se va a disminuir la duración. Y también lo mismo pasa si quieres reducir la duración. Si quieres que la duración tenga un valor específico, pues se lo agregas y ya. Estos son los minutos, estos son los segundos y estos son los fotogramas. Pero quiero que sea más lento el video, no más rápido. Entonces, lo que voy a hacer es aumentar la duración. Más o menos unos 20 segundos. Un poco más. Ahí. Vamos a darle a aceptar y vamos a ir viendo cómo está quedando. Vamos a reproducir. Ahí, yo diría que está perfecta la imagen. Así que la cortamos. Eliminamos el saborante. Ahí estaría el corte perfecto. Ahí está, ¿ven? ¿Ven que está súper calculado el corte? Pues, ahora sí vamos a añadir el otro. Pero, hay una cosa con este video que les quería explicar. Digamos que este video tiene audio. No solo tiene video, sino que está incluido con el audio. Escuchemos detenidamente. Ahí tiene audio. Además, ¿cómo sé que tiene audio? Porque tiene este iconito. Si fuera solo video, tendría solo el icono de video, que es este. Si tuviera solo audio, tendría el icono de audio. Y si tiene tanto video como audio, o si tiene las dos, aparece el video con el audio. Entonces, yo no quiero el audio. ¿Qué hago para quitar el audio? Es muy sencillo. Simplemente nos tenemos que parar en la línea de tiempo. Justo en el fotograma exacto. Por cierto, para avanzar y retroceder fotogramas, un solo fotograma, pues, le das con las teclas, con las flechas, hacia derecha o hacia la izquierda. Hacia la derecha se aumenta y hacia la izquierda se disminuyen. Avanzamos. Uf. Ahí cometí un error. Volvamos a la línea de tiempo y avanzamos. Fotogramas. Entonces, digamos que lo quiero ahí. ¿Y qué hago para arrastrar solo el video? Pues aquí hay dos opciones. La normal sería simplemente arrastrando esto, pero como ven aquí está el audio, entonces no. Para arrastrar solo el video, le damos aquí donde dice arrastrar solo el video. Y si quieres solo audio, aquí está solo audio. En este caso yo quiero arrastrar solo el video. Pero digamos que en caso de que tú tengas un video que tenga una canción o un audio, pues puedes arrastrar solo el audio. Yo solo quiero el video, entonces le doy clic acá y lo arrastro. Y ya automáticamente se acopla con los demás. Vamos a reproducir. A ver dónde está el cambio. A ver dónde está el cambio. Ahí está perfecto. Vemos que aquí quiero el siguiente cambio. Y ya saben, lo cortamos. Y el menú lo sobrantes. Vamos a poner otro video. Por ejemplo, este ya lo tenemos. Este. Más este. Y reproduzcamos. Aquí, bueno, digamos que este video, este clip, quiero que dure más que los demás. Así que lo voy a dejar así. Y les voy a enseñar otra forma de cortarlo. Otra forma de cortarlo muy sencilla. Que es parándonos. Nos vamos a parar acá hasta que cambie el icono. De la flecha que cambia a esta flechita hacia atrás con una borra. Entonces, vamos a darle clic a arrastramos y ya verán que se acorta la duración del video. Y ahí ya nos indica que hasta ahí. Y soltamos. Y ya estaría cortado. Pero, bueno, si tú quieres puedes hacerlo así. Pero yo te recomiendo, yo te recomiendo mucho que para que ahorres tiempo, simplemente utilices el atajo de tenclado control K. Y ya está. Aprovechando que ya estás dentro de donde quieres cortarlo. Porque este dura más. Porque es más lento. Y no quiero hacerlo más lento porque ya está lento. Ya de por sí está súper lento. Y va súper bien con la canción. Vamos a ir añadiendo los demás videos. Hacemos el mismo procedimiento. Con este video, por ejemplo. Lo añadimos acá. Listo. Alargo el video con lo mismo, con esta opción. Esta opción también sirve para alargar el video. O mejor dicho, la imagen. Solo la imagen. Porque un video, pues, un video obviamente no se puede alargar más. Digamos que yo lo quiero unos 5 segundos. Entonces vamos a contar 5 segundos. Ahí ya son 5 segundos. Control K. Lo aburramos. Listo. Ahí ya estarían organizados todos los videos. Entonces, también lo que quiero hacer es que... Esto quitarlo también. Esto también lo quito. Ahí ya acaba el audio. Ahí ya estaría, pues, todo. Lo que necesitamos, lo básico. Para poder añadir los clips de video. Este capítulo va a ser muy largo. Estoy seguro. Pero, bueno. No importa. Igual, pues, expliqué varias cosas sencillas para poder organizar todos los clips. Y no hace falta que explique más lo demás. O sea, lo demás lo quiero dejar para el siguiente capítulo. Así que, bye bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias.